Pero hay otras situaciones como las que ustedes van a ver a continuación, donde el que resulta lesionado es el policía. Este video que ustedes van a ver a continuación ocurrió en la provincia del Seibo, antes de ayer. Ese video llegó aquí a la redacción de SDN, que ayer lo difundí, y entonces quise conversar con personas allá que me dijeran qué fue lo que ocurrió. Yo quiero que ustedes observen el video y les voy a contar. Hay cuatro policías lesionados luego de lo que se armó ahí. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Diablo! ¡Toma, tome al bar! ¡El diablo! ¡Alba, no! ¡Epa! ¡Otro más! ¡Ay, mi madre! ¡No más, no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, burlado! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! La Blanca, que están los policías, son cuatro, una patrulla de la policía, están luchando para poder arrestarlo. Estaba golpeando a una mujer. Ahí hay un negocio. Esto es casi frente a la gobernación del Ceibo. Hay un negocio de Canas, todo el que es del Ceibo lo conoce, que en la actualidad está cerrado. Ya no es un espacio abierto. Yo tengo información de que estaban ahí. No sé si fue dentro del negocio y tuvieron que sacarlo afuera o si la trifulca se produjo afuera. Pero ya ahí no se toma afuera, que antes se reunían. Frente a ese lugar está la fortaleza, Santa Cruz, que está la cárcel. Al lado está la gobernación. Esto es abajo. Salen. Sí, frente. Desde que tú entras al Ceibo. Sí. Entonces, los policías son llamados y le dicen, hay un hombre golpeando a una mujer. La mujer se fue. De modo que no se conoce quién es la mujer. Pero este sujeto, que es esa fiera que ustedes vieron, se llama Oscar Feliciano Reyes. Tiene 33 años y es de San Pedro de Macorís. Y fue al Ceibo por las fiestas. Estaba ahí. Y golpeaba a la mujer y llamaron a la policía. Sí, así es. El policía también es de San Pedro. Sí, él es un mayor de la policía, pero claro, de puesto en el Ceibo, que prácticamente, o sea, se salva, tiene una lesión, él está ingresado. Habría que ver, y sería bueno que prestaran atención a eso, porque los policías ahora tienen, como están en la seguridad social, tienen riesgos laborales cubiertos. Así es. Y esta es una situación que fue dentro de su trabajo. Él debe ser llevado al mejor centro de salud que exista en este país, por los daños que puede tener en la parte del cuello. En la columna cervical. Sí, cervical. En la columna cervical. En eso, la familia, porque la mayor parte de los policías, la gente que tiene un seguro de salud aquí no sabe, la cobertura de riesgos laborales le cubre el 100% de los gastos que se produzcan. Así es. Ese mayor, Juan José Perfo, está ingresado. Él mordió a un raso y a otro lo golpeó, sí. Están lesionados el raso Freddy Antonio Castro y el raso Julio César Berroa. Por parte de este sujeto de nombre Oscar Feliciano Reyes, a quien hoy le van a estar conociendo medidas de coerción, se le va a pedir prisión preventiva.